pescadores dijimos sí y bueno vamos a ir al lugar indicado al encuentro de ellos al corazón de la mano de lisandra ditler de contanos vas ganando lisandra sé sé dónde te dejo el premio mirá escucho con deleite que lindo como está mirando todo como distraída ríndose ahí está hay de ley te así que dale voz nomás hablando con perdón porque escucho con deleite exacto lichu nos recibís nos escuchás y si sigues hablando le escucha con deleite dejáselos marcito bueno después lo compartimos con el chino obvio el premio bueno bueno yo sigo yo sigo porque hay bastante espacio entre ustedes y yo que estoy aquí del otro lado bueno decíamos pescado nos vinimos a puerto sánchez vamos a hablar con pescadores con aquellos que están a cargo de los puestos hay mucha gente que está viniendo a comprar ya me vengo a uno de ellos cómo va todo bien mirá mirá lo que estamos sacando ahí buen día todo bien feliz día porque el día del pescador hoy muchas gracias hace cuántos años formas parte de acá de puerto sánchez yo no soy nacido y criado en puerto sánchez una vida y todo una vida vamos a decir la edad por las dudas bueno qué es lo que tenemos acá hoy para ofrecer tenés el filé de armado de la culpa con el filé de mandúgué surubí dorado esto es lo que está saliendo hoy sí lo que más sale es armado lo que más sale armado muy poco sábado y y sale mucho mandúgué por eso lo hacemos filé y yendo un poco a la actividad desde siempre te dedicás a la pesca o a la venta de pescado no no yo arranqué a los 30 años hace más o menos 15 años que estoy en esto qué genera este lugar tu lugar de pertenencia si no es muy lindo es muy la costa no no la quiero abandonar la actividad de la pesca te gusta digo más allá de la venta en sí sí cuando éramos chicos mi papá me llevaba a la isla los seis años estaba tres días con él en la isla bueno y acá la gente cómo viene porque bueno vemos algunos otros productos por ejemplo carne vacuna apoyo que por ahí están aumentando y quizás el pescado se elige como otra opción para llevar a la mesa si seguro la gente viene más por eso porque el pescado coincidimos acá los colegas que es lo único barato que hay un kilo de filé de armado está 4.500 y el filé de mandú de 4.500 y para freír sale 1.500 pasa mucho que la gente lleva para frizar digamos para ya tener si pasa pasa seguro 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 así nosotros también frizamos también frizamos cuando hay demanda de pescado que viene mucho pescado lo frizamos pero tratamos de trabajar el pescado fresco el pescado fresco obvio cómo viene la temporada una de las temporadas más fuertes las épocas no más fuertes para ustedes que son la cuaresma y la semana santa cómo vienen trabajando en eso el re lindo yo lo que va en la semana del lunes a hoy ya compré me trajeron los muchachos 400 kilos de armado traen 100 kilos de armado por día me estaba preparando bien está saliendo pescado que es lo importante sale sale pescado hay pescado muchísimas gracias a quién le dedicarías este día el día del pescador a todos los compañeros y especialmente a mi madre a la dueña a la dueña tiene el nombre bueno gracias gran testimonio de uno de los pescadores nacido aquí en puerto sánchez criado y hoy trabaja también y acá tenemos otro de los puestos cómo le va le puedo molestar un segundito le gusta la pesca o le gusta consumir el pescado y me gusta la pesca y me gusta consumir el pescado hoy es el día del pescador así que le podemos decir feliz día y si por supuesto feliz día a todos los pescadores paraná y la zona en qué zona le gusta pescar y acá para que la virgen más para los diamantes todas esas costas aconturamos a ir siempre como un plan para usted y un descanso un despeje vamos a ver con hermano con mi hermano y amigos en qué momento es el o sea es el mejor momento del día para pescar y de mañana temprano y a la tardecita de mañana temprano a la tardecita a la noche también todo lo que también genera no el irse a pescar digo la comida los preparativos la verdad que si un ritual que se arma siempre con amigos hermanos y y bueno nos juntamos y llevamos esto preparamos cosas y organizamos y si sale bien si no es bueno pasar el momento y despejar la cabeza un poco totalmente y ahora que se está por llevar y armado el lomito armado vengo a ver para hacer unas milanesas si se consigue si no bueno venía por eso no es una de o sea es una de las carnes los productos que encuentra más económico teniendo en cuenta lo que es la carne vacuna el pollo si no no pero de vez en cuando le hace como pescado me gusta el pescado y así que como y bueno compro salgo a comprar así consigo muchísimas gracias muy amable chau chau ahí está es un pescador que sale que se relaja que lo hace como un plan también recreativo el todo el ritual no que significa la pesca y en este caso también consume pescado y vino aquí a puerto sánchez a comprar el lugar emblemático que tiene la ciudad de parana para eso exacto muy bien gracias lisandra hasta luego